Muy buenas señoras y señores, estamos en Half-Life 2, en su versión para PC y vamos a continuar por donde lo dejamos. Bueno, parece que ahora nos persiguen unas minas. Eso puede estallar, eh. A lo mejor nos vuelcan. ¡Dios! Pues sí que empieza movido el asunto, ¿verdad? No sé cuántas minas aquí. Claro, sí, hombre. ¡Claro! ¿No? ¡Dios! ¡Coño, las minas acaban de enderezarnos el vehículo! Casi nos quedamos por el precipicio, pero las minas me han ayudado. Minas voltaicas, tío. Producen electricidad aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostias! ¡Enemigos! ¡Mira nada! ¡Ah! No ha podido empezar más movido esto, ¿eh? ¿Y las minas se han desaparecido? Creo que las minas no se las puede matar, se las aleja y ya está. Son unas hijas de puta. Ya han derribado un... Joder, una de estas cosas. Estos postes para electricidad y todo. Bueno, en el anterior capítulo pasó de todo, entre otras cosas. Derribamos una nave de guerra. Estuve mirando... ¡Uy, uy, uy! El vídeo de ayer y duró como media hora esa parte solo, la nave de guerra. Fue horrible, tío. El tiempo que nos llevó a derribarla. Se le ve la sombra y todo, tío. A los soldados estos. ¿Por qué tíos de la alianza aquí? ¿Por qué tíos de la alianza aquí? No lo entiendo. Esta parte es opcional, ¿eh? Aquí no necesitamos entrar. ¡Hostia! ¡Que vienen más! ¡Uh! ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nos están intentando saltar! ¡Cabrones! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Esto es demasiado! ¿Cuántos más hay, tío? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Vamos a buscar alguna cura a ver si puede ser. Sí, 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 sí. Sí, puede ser, sí. ¡Uf! Menos mal. Dios mío, ¿cómo ha empezado esto, no? ¡Joder! ¡Se puede empezar este episodio de forma más movida, tío! ¡Dios santo! Estábamos aquí con el vehículo que adquirimos en el nivel anterior, ¿no? Un vehículo que se vuelca súper fácil. Parece mentira que las minas me hayan salvado de caer por un precipicio, ¿sabes? Son minas salvadoras ahora. Ellas no son asesinas. Son aliadas nuestras, ahí. Bueno, esta casa en verdad es opcional entrar, ya digo. Al menos ha jugado tanto lo mismo no ha sido lo más aconsejable. Bueno, mira, mira, mira. Casi me matan, pero por hacer aquí vida y cosas de sobra. Así que bien, bien, bien. Todo ha salido mejor de lo esperable. ¡Coño! ¡Qué susto, tío! Viene a mí ahí. ¡Qué lavada! Vale, creo que podemos coger el vehículo y continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Esto no es más que una prueba para lo que se viene. Vamos. Se había... Se había alguna familia viviendo ahí, tío. La he dejado desamparada. ¡Joder! ¡Ah! Y hasta tarda en morir, ¿eh? Teniendo en cuenta que les estoy disparando con rayos láser y todo. Vamos a bajarnos un segundo. Es que hay que ir cosas, tío. Nada más. Parece que nada más. Joder, macho. Un camino de montaña este, loco. Me recuerda cuando iba de excursión de pequeño, tío. Una vez que fui... Uy. A un sitio helado. Que eran temperaturas como... No eran bajo cero, pero se acercaban, ¿sabes? A los cero grados. Y aquello, joder. El mayor frío que pasé en mi vida. En las montañas, tío. Es literal. O mucho... Espérate. O mucho calor. Ahí está, ¿sabes? Podéis parar desde lejos, creo. Vale, sí. Este tío está viniendo ahí. Toma. Y bueno, pues eso. Las montañas en verano... Le dio ese calor. ¿Sabes? Un calor azuciante. De estos que no te permiten ni respirar casi. Petrol. Joder con el petrol. Le voy viendo las siglas de petrol todo el rato. Vale, me parece que... El tío aquel se ha alargado. No puedo dispararle. No me veo. Pero bueno, este arma que acabamos de coger, la ballesta... Como acabáis de comprobar, es súper efectiva a larga distancia. Es bueno mostrar esas cosas. Odio cuando un vehículo coge un bate, tío. Ya no solamente en el juego, sino en la vida real también. Coño, sal de ahí, hombre. Bueno, vuelta de campana incluida. ¡Tach! Creo que no podemos pasar por aquí, ¿verdad? Espera, espera. Tenemos que ir a pie primero, ¿eh? ¡Hostia! Tiene un tío ahí. He visto la granada, ¿eh? La granada traspasa... Uy, de arriba los tablones y todo. La granada traspasa esta barrera, ¿eh? Protectora. No sé. Espera, vamos a coger el rifle de pulsos. Que joder. Rifle normal parece haber perdido eficacia, tío. Tardo huevos matando a los enemigos ahora con esto. Se metió antes uno en la casa, que lo vi, ¿eh? Se metió antes uno aquí. Mira lo... ¡Oh, una más! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Mierda, tío! ¡Minas! Nada. Me la he jugado demasiado ahí, ¿eh? Por si acaso. ¡No, no, no! Que me maten, ya. ¡Uf, uf! Lo he hecho muy mal, ¿eh? Que no sabía que había enemigos por otros lados. ¡Coño! ¡No! Me ha puesto el punto de control al lado de este tío. A ver. Vale, antes de entrar en la casa como un puto loco, vamos a investigar los alrededores. Porque se ve que hay peña por todos lados. No, espera. Estas minas también las podemos hacer así. Están por culo. Espérate. Y también así. ¡Uy! Que no se ha lanzado nada que él. Es que me metí como un loco en la casa y había enemigos por fuera y todo. Madre mía, va también ya, tío. ¡Hala! Mejor, ¿no? Bueno, no tanto. ¡Joder! No puedo activar las cosas ahora. Realmente son muy pesadas las minitas, ¿eh? Coño, nos están acosando mientras estamos enfrentando a los enemigos de los normales. Vale, ya está. Me hicieron agotada, pero tengo un gran revólver. ¡Te pires, hombre! Las podemos tirar al mar y ahí sí que nos molestan más. Es la única forma de deshacernos de ellas. Ahora sí, vamos a meternos aquí. Vale, han salido de la casa. Y ya están, ya estarán muertos. Si es que no era para tanto. Bueno, vamos a arribar todo esto aquí. Todos estos impositos de combustible. Vale, solamente está hallado uno. Bueno, busquemos vida y esas cosas antes de continuar. A ver. ¿Aquí se puede entrar? No, no parece. Lo que hay que hacer para continuar ahora, porque necesitamos el vehículo, es arribar esto de aquí. Este vehículo, con la pistola de gravedad, hay que empujarlo. ¿No? ¿Será eso? Sí. Porque este vehículo es lo que me ha tenido activada la barrera. Lo de los puntos de control. Y ya si queremos lucir el tema, pues lo podemos hacer literalmente es tirar el vehículo al precipicio. Pero bueno. Esto es para desactivar la barrera esa, que nos impide el paso del vehículo, del buggy. Así que, ahora podemos coger el buggy tan tranquilamente y podemos continuar. Y claro, los soldados a la alianza ahí, hacer eso, joder. Es tremendamente complicado. Vale, hay otra carga aquí ahora. En realidad, macho, en ninguna de las casas opcionales, digamos, en las que nos metamos, pues eso, no hay nada realmente imprescindible, ¿sabes? Hay municiones siempre, o curas, pero no hay llaves ni cosas así, ¿sabes? No es el típico juego este, a lo mejor, de... Uy, una nave de guerra. No es el típico juego este de... ¡Puño! ¡Mierda! De, 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 de conseguir llaves para, a lo mejor, abrir puertas bloqueadas y esas cosas, ¿eh? Ese juego no, este juego no va de eso. Vale, la nave de guerra se acaba de marchar, menos mal. Me ha disparado un momento, ¿eh? Pero luego se ha pirado, no sé por qué. Me tenía ahí a tiro, pero vale. Vale. Bueno, que hay alguna excepción a esta regla que acabo de decir. Como la zona por la que vamos a ir ahora, me parece. ¡Hostia! Aquí hay enemigos, ¿eh? ¡Ojo! Ah, ya me acuerdo de esta zona. ¡Ah, vale! Sí, por ahí arriba hay una barrera que no se ve desde aquí, por la distancia de dibujado y tal. Pero hay una barrera ahí arriba que tenemos que desactivar, ¿eh? Y ahora viene uno de los tramos más extraños y espectaculares, a su vez, el juego. Joder, tío, las putas puertas, se cierra sola. Odio que pase eso, tío. No es real. ¡Eh! No, me ha disparado una escopeta, tío. Y yo a él también. ¿Dónde están, tío? Creo que están cerca por la forma en la que les oigo hablar, pero... ¡Ah, mírala ahí! ¿Y le mato? ¿Una escopeta desde lejos? ¿En serio? ¡Hostias! ¡Ah, no le estoy dando, tío! Es difícil, ¿eh? Con la ballesta, sí. Uy, con esto también. ¿Qué hace arribando el tablón de la casa? ¡Hala! Esa postura en la que se le ha quedado el codo... Joder. Me duele hasta a mí, ¿sabes? Que he tenido hace poco un dolor en el codo un poco raro ahí. Me he quedado en el codo así... Lo mismo el dolor se me multiplica hasta provocarme... No sé. Una enfermedad de codo directamente, ¿sabes? Que me impide hasta moverlo y todo. Se le ha quedado enganchado ahí hacia atrás, Dios mío. Bueno. Creo que hay que... Sí, ahora hay que ir por debajo de aquel puente, aunque parezca increíble. Uno de los tramos más extraños. Ya digo, de todo el juego. Vamos a investigar esta casa antes, a ver si puedo. Porque he perdido bastante vida y esas cosas. Una nevera. Podríamos meter una cervecita fría aquí. Y luego tomárnosla. La marca me da igual, la idea es beber la cerveza. Creo que podemos poner algo aquí para subirnos y subir por aquí. De otra forma es imposible. Aquí hay algo bastante peligroso, si mal no recuerdo. Míralo. Uno de estos, sí. Algo bastante peligroso recordaba yo aquí. No se veía el que... Vale, ya está. Claro, si no lo ve uno venir, llegas aquí y te quedas en plan... Pero por qué de repente hay un enemigo de estos aquí. Cuando todos son soldados a la alianza y de repente hay un zombie esto raro. La alianza no lo barrió todo bien o qué? Te quedas como algo así, ¿sabes? Creguntándote ese tipo de cosas. Pero oye, el tema es que yo me lo veía venir. Me he pasado este juego muchas veces. Muchas, demasiadas. Más de la que mis sentidos puedan recordar. Pero como este juego me encanta... Oye, de ahí que lo esté grabando. Ahora hay que ir por aquí abajo, ¿verdad? Sí. Por debajo de... Uy, porque hay un peligro. Uy. De ese tipo sí que me voy a pasar. Aunque quizás es obligatorio matarle. Bueno, obligatorio... No sé, pero me está impidiendo el paso por donde hay que... Ah, vale. Ya está, ya está. Vamos, vamos, vamos. Tú fuera. ¡Hostia! Que me ha dado la... Vale, va. Nada, nada, nada. Si me muevo rápido, esto quedará sin consecuencias. Ahí está, ya está. Tranquilidad. Que me ha dado una de esas de las que quitan... Hasta el uno de vida, ¿sabes? Que no sabía ni que habían por aquí. Pero bueno. Ahí está, sin problemas. Una carga. Y seguimos. Pa' delante. Hay misiles aquí, ¿eh? Eso no vaticina nada bueno. Que hay misiles infinitos ahí. Ojo. Y también los habían antes. En el patio aquel. Ahí también había misiles. Allá en el fondo. Lograré pasar esto sin morir. Porque... Ojo en esta parte, ¿eh? Puta madre, hombre. Ay. Los cangrejos, ¿eh? Preparados para aparecer en los sitios más inhóspitos. Todo como cuando estás en una tierra inexplorada, tío. En la que no has visto a nadie en tu puta vida. De repente ves algo, lo que sea. Y te quedas todo sorprendido por lo que es. Se está pasando como un tren por encima. Por eso vibra todo tanto. No quería ir arriba. No quería ir arriba. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, era buena la idea. Hostia. Hostia. He tenido que ser la alianza aquí. Venga, ballesta, ballesta, ballesta. Ah, va a tomar por culo. Había alguien ahí. Ha dado por culo. Es súper efectiva la ballesta desde lejos, tío. Demasiado. Y tú también a tomar por culo. ¡Dios! ¿Cuántos virotes de ballesta de aquí, tío? Hostia. Se puede subir por arriba. Vamos a subir por arriba. Venga. A ver. Yo hay gaviotas volando por debajo de nuestra altura, ¿eh? Lo más normal de toda la vida a las gaviotas es siempre verlas por encima. No, no. Aquí están volando por debajo. Para que se vea que estamos en una altura bastante... Bastante elevada, sí. Estamos casi surcando los cielos, tío. Esto es más peligroso, tío, que sé. Bueno. Me quedé poco, va. Tío. Dios. Que a veces el personaje se queda un poco congeladillo, ¿no? El tío. En la oscuridad y todo, ¿sabes? Me cago en su puta madre, hombre. ¿Podría ir por aquí? ¿Por la pasarela esta? Sí. Sí, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Vale. Ahora podemos bajar por unas escaleras que creo que hay. Sí. Eso es. Justo, justo. Bien, 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 bien. Todo está saliendo, vamos, impoluto ahora mismo. Podemos bajar ahí abajo, por cierto, de alguna forma para coger cosas, pero paso, eh. Paso de ir por ahí. No es obligatorio. Y paso. Bueno, ahora hay enemigos, unos cuantos. Me han lanzado una granada, pero creo que este lugar para lanzar granadas no es muy aconsejable. ¡Oh! He matado enemigos ahora, ¿eh? Haciendo eso. No, muchos, pero bueno. Algo ha pasado, ¿eh? Hay más, ¿eh? Sigo oyendo las transmisiones de radio. Ah, vale, es por aquí. El primero obligatorio de arribar es andamio, ¿sabes? Para nosotros poder ir por aquí. Deben de estar arriba. Esperándonos a atravesar la siguiente puerta. ¡Pues no! ¿Eh? ¿Ahí? ¡Joder! ¡Coño! Es cuatro, tío. ¡Hostia! Se ha lanzado una granada, cabrón. Mírala ahí. ¡Hala! ¡Chu! Ha movido el culpador de soldados y todo. ¡Cuatro soldados aquí, tío! En una baldosita de espacio. ¡Joder! ¡Punta! ¡Qué reo ahí! ¡Oh! Ojalá pudiera coger la pistola antigüedad y lanzarlo, pero la pistola antigüedad no está preparada para coger cosas de mucho peso. Está ahí un barril ahí. ¡Caun la puta! Le cojo el barril, se lo meto aquí encima. ¡Chin! No les hace nada, ni los mueve ni nada, ¿sabes? Y es un explosivo. O sea, resulta que las granadas sí, pero un barril de estos... ¿No? ¿Por qué? No, se lo meten. ¡Madre mía, tío! ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Oh, que se acercan! Parece que os gusta el suicidio. Os pone a tope, ¿verdad? Tío, esto es con la pistola antigüedad, ¿verdad? Sí. ¡Bua! Ahora hay otra nave de guerra, tío. Es verdad. ¡Hostia! Pero creo que era después de desactivar la barrera. Creo que no aparece antes. Creo que si somos rápidos incluso podemos evitar la nave de guerra. Bueno, venga, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora aparece una nave de guerra, tío. Voy a intentar huir, pero vamos. Si tengo que cargármela... ¡No le haré asco de todo eso! ¡Hudir! ¿En serio? ¿No se ha derribado esa forma de volver? Va por aquí. Mira, la nave de guerra, ¿la veis? No sé si huir de ella, tío, ¿o qué? Voy a intentar matarla. ¡Coño, en serio! ¡Pero tía, te maté! ¡No me seas falso! A ver. ¿Dónde está la nave, tío? ¿Dónde está la nave? Voy a intentar darle, pero vamos. Además, aquí hay misiles. Siempre igual con las malditas naves estas, ¿eh? ¡Mira, le he dado! ¡Qué raro! Haberle dado tan rápido. Aquí hay misiles infinitos. Ah, no, 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 aquí. Era más abajo. Era allá abajo. ¡Uf, este salto! ¡Me choqué con una barra allá arriba, tío! Me choqué con una barra allá arriba, creo. Joder, macho, ¿desde aquí? ¿En serio? Nah, ahora hay que llegar al cajón de los misiles. Como mínimo, hay que llegar al cajón de los misiles. Venga, 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 venga. Yo me choqué. No sé con qué me he chocao, pero creo con una barra aquí arriba del puente. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! Aquí, vale. Aquí hay misiles. Desde aquí vamos a... Dios, intentarlo un poco. Aunque debería de largarme, pero bueno. Yo me he dejado ya así de traje, tío. Joder. Mierda. Yo creo que voy a huir, ¿eh? Se puede huir. De esta sí se puede huir, ¿eh? Todo obligado, tío. Darle. ¡Ja, ja, ja! A ver, troglodita de mierda. Cargándose los misiles. A ver, mire, mire, mire. Cómo se ha cargado ese misil. Y nos ha dado a nosotros el misil. Muy rico todo. Vale, voy a huir, ¿eh? Voy a huir de la nave de guerra. Toma por culo. Mira eso. Me da un misil ahí por la puta cara. Odio las naves de guerra, tío. En este juego. Las odio. Esta es opcional. Me largo y ya está. Me largo, digo. Me han atrancado las paredes, gordo. No, 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 no. Eso deja solo a los carpinteros que son los que se encargan de pintar esas cosas. Tú te tienes que encargar de huir de los sitios, por lo que estamos viendo. No, si vuelvo a morir por aquí, creo que voy a tener que hacer guardados rápidos. No sé. No, tío. Se resbala solo. Se resbala solo, tío. O sea, no me desplacé hacia el lado donde se desplazó después de saltar, ¿eh? Se desplazó solo. A ver. Ah, una vez más sin guardar en cualquier lado. Yo lo sé. Si somos rápidos podemos salir. Ahí, en plan. Pero es mejor ir por arriba, tío. No sé por qué voy por abajo. No sé por qué soy tan imbécil. Nah, 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 nah. Aunque cayendo el agua no debería morir, pero bueno. Eso ha sido bastante falso. Supongo que porque no hay forma de volver, no se hacen hacer eso, sí. Se nota que está todo scripteado esto, ¿eh? Tiene que pasar sí o sí lo del derrumbe. Es cuestión de tiempo solo. Pero tiene que ocurrir. Es una pena, ¿eh? Que las naves de guerra sean tan jodidamente difíciles de matar. Si no... Sí que intentaría cargármela, pero... Ah, vale. Por aquí, ¿no? Por aquí se puede volver antes, ¿no? Vale, parece sí, pero no. Por aquí. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Ya. Escalina. Sube, sube, sube. Venga, venga, venga. Va, 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 va. Venga. Lo estoy logrando, ¿eh? Lo estoy logrando poco a poco. Vale, por allí era hora. ¡Vamos! Venga. Cuidado, ¿eh? Cuidado que estoy viendo a esta aquí, esperándome ahí fuera. Y puede ser... Pero, cabrón. Joder. ¡Hostia! Mirad, león. Ah, mira, la nave de guerra desaparece. Después de esta carga, ¿no? Sí, desaparece la nave de guerra. Todo falso ahí. Nos deja de perseguir de repente solamente por una carga. Una carga a un culo. Eso sí, soldados no faltan. La nave de guerra falta por los soldados, oye. Por la cara, soldados aquí de nuevo. Y ya habían habido antes. ¡Ja! Los míos, león. Se están distrayendo. Mucho más cómodo el control con la ballesta que en el Half-Life 1, ¿eh? Puf, infinitamente más cómodo. Yo lo de la nave de guerra, yo no sé. Se disolvió un espacio-tiempo a las Assassin's Creed, ¿sabes? De esas sincronizaciones que... Que si pasas de ellas, a lo mejor no puedes hacer nada más. O una cosa de esas. Sí, las sincronizaciones, macho. En Assassin's Creed... Hay puntos específicos... De los que si pasas de ellos... El jugador se desincroniza y muere. Esa nave ha muerto por pasar de un punto... En el que en su programación no podía pasar. Me cago la... ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo? Me tengo que largar de aquí. ¡Me tengo que largar de aquí! Hay demasiadas hormigas de león como para pararme y enfrentarme a ellas. No sé por qué antes no había, ni ahora sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, ah... Hemos pasado el bloqueo. ¡Vámonos de aquí! Y ahora va a ocurrir algo. Tenemos que esquivar un tren que viene. Espera, con el shift, 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 shift... ¡Uf! ¡Dios! Pero si lo pasé. Solamente lo rocé. ¡Mam, mam, mam! Ah, vale, pero hay un punto de control automático aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y es que si no usamos el turbo aquí la palmamos, ¿no? ¿Me ha dejado a 15? Ah, pero el vehículo ha quedado destrozado. Dios, esto va a ser complicado. Nada, pero hay un punto de control. Vale, vale. Venga. Que estoy muerto, teo. Estaban contabilizando que el vehículo estaba destrozado y creo que todavía seguía yo vivo y el vehículo también, pero vale. Ahora, 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 ahora sí. Ahora sí. Que el tren ese tiene que pasar sí o sí, si no lo esquivamos, adiós. Es muerte instantánea. Ah, pues va a dar para continuar un rato más y todo. Hemos pasado la zona de la segunda nave de guerra rápidamente, pero porque podía huir de ella, ¿eh? Si no hubiera sido un horror increíble. Ah, he llegado el siguiente capítulo ya, ¿en serio? Bunkers. O sea, aquí empiezan a haber tipos de estos de nuevo, de los zombies. Creo que se puede continuar con el vehículo, pero espérate, a ver. No, ahora. Muérete, coño. Muérete. Fombis de mierda, que mueras, coño, hombre. A ver cómo quitamos esto. ¿Se puede? ¿Qué pasa? A lo mejor no se podía llevar el vehículo más adelante de aquí. ¿Por qué recuerdo que sí, tío? Joder, no podemos activar la linterna estando subiendo. Ah, vale, sí se puede, joder. Espera, espera. Aquí nos podríamos parar un rato. Espera. A ver. Aquí hay enemigos y todo el rollo, pero... También hay recursos, tío. Ojo que también hay zombies, ¿eh? Ah, por aquí. Por aquí. Bien conducta de ventilación, puede ser. Vale, no. Ah, vale, aquí sí. Pero no sé bien para qué era esto. Uy, cangrejo. Qué hombre. Te he visto, te he visto. Varios posters aquí, en idiomas ininteligibles. Y un montón de videos, salud. Mira ahí afuera lo que hay. ¡Hostias! De armario y bloqueando la puerta. Pistola de tiravidad y solucionado el asunto. ¿Qué está haciendo? Me está tratando de dar desde fuera, en serio. No lo va a conseguir. Bueno, a lo mejor lo puede conseguir, pero sería todo falso. Espera. ¡Hala! ¡Buah, hay más, eh! Aquí hay bastantes. Espera. ¡Coño! ¡Me la devuelvo, eh! Y con creces, además. Tú me la lanzas, pero no explota. Yo te la lanzo a ti y se explota. Hostia, los tíos estos. Venga, ¿alguien más? ¡Hostia! Los rápidos. ¡Joder, tío! Ahora. Ahora... Me estaba desenfocando el movimiento, el puto cangrejo de antes. No sabía ni a dónde apuntaba ya. Me estaban pidiendo ver y todo. Como un taparrabos ahí. A ver. ¡Ya! No es obligatorio matarlos así. Podemos ir ramplando con todo con el vehículo. Y es lo que voy a hacer. Espérate, para los demás sí lo voy a hacer así. O sea, aún seguimos pudiéndonos llevar el vehículo. O sea, lo que es un poquito complicado. Espérate. La pistola antigravedad es la magia aquí. A ver. Volaría de paso. Sí, hombre. Me vas a hacer tú un coche, sí. Mira. Los matamos con mi propio coche, eh. Con mi propio coche los mato. Esto es Instruction Derby. Pero en formatos online. Uy, que me está haciendo daño el vehículo a mí también, eh. Esto es Extrusion de Zombies with the Cangrejo. Que no sé cómo es Cangrejo en inglés. Pero bueno, se ha quedado pillado ahí el vehículo. ¡Sal de ahí, hombre! Espérate, me voy a montar. ¡Está! ¡Vamos! Lo he puesto, pero vamos. Como para que tengan que venir los servicios de grudo para sacarlo ahí, ¿sabes? Lo he puesto como para que ocurra algo así. Me cago en la puta, tío. ¡Hombre! Poderse se puede sacar, eh. Sí, pero es difícil, vale. Joder, tío. Es increíble. Con todos los disparos de pistola antigravedad que le estoy metiendo. No salga destrozado ni nada el vehículo, ¿sabes? Que sigue entero. Que no sé ni dónde tiene el motor el vehículo este, tío. Está todo formado de hierro, como que te dices. Ya, vamos. Me he demorado un poco ahí atrás, pero vale. A 30 kilómetros. Y peligro de desprendimiento, sí. Voy a hacer caso a la señal. Un poto sí le voy a hacer caso. ¡Venga, hombre! Dios, tío. Por fuera. Hostia, lo mismo no, eh. O sí. ¿Qué es esto? ¿Otra casa? ¡Hostia! Una puta alianza, tío. Está por todos lados. Tengo que suerte de me haber empezado a disparar tan pronto. Ni siquiera me había acercado a la casa y ya me habían empezado a disparar, tío. Gente enterrada aquí. ¿Esto habrá sido cosa de la alianza? Quizás. Bueno, esta es otra casa opcional más. Van unas cuantas ya. Aquí arriba. Esto es un entresijo aquí. Más hijos de muebles de todo aquí. Yo, el armario destacando entre todos los demás, ¿sabes? Parece que es el mueble de calle. ¿Qué más? Vale. Sabía que algo iba a pasar, pero no sabía que precisamente eso. Espera. Pues los cristales. ¡Coño! Lo mismo no lo ha lanzado bien y me ha hecho daño, pero bueno. Ahí para el cristal. Hace el agua. Ahí, ahí. Que se pudra en el puto agua. Dios. Es que no se las puede matar. Solamente se las puede bombardear, ¿eh? Con la pistola antigravedad lanzándolas hacia afuera. ¡Ah, mira! Si no habíamos cogido la ballesta, aquí había otra. Pistola antigravedad. Mucho de lanzar, pero de destruir poco, ¿eh? Por lo que estamos viendo aquí. Una chimenea, tío. Podemos bajar por la chimenea, tío. Como si fuéramos Santa Claus repartiendo regalos aquí a los niños. Bajamos la chimenea ahí. Y llega ahí. Y nadie se da cuenta de su presencia. Y todo el mundo, ¿what? La chimenea tiene la clave de todo, tío. ¡Coño! ¿Otra? ¡Ah, el agua también! Con los patos. ¡Coño! Me parece que ha estallado y todo la mina. Eh, ¿qué? Oye, los bancos son para sentarse. No para obstaculizarme el camino, ¿vale? Esto es como lo de los sofás del otro episodio. Por favor. Ah, mira. Y tú te vas a ir... Es solamente por rabia, ¿sabes? Que los de la alianza no me caéis precisamente bien. Que todos me intentéis matar. Venga. Así no me pueden seguir, tío. Si por algún caso les da por tratar de seguirme con algún vehículo. Con ese ya no pueden. Bueno, espérate. A lo mejor sí que siguen pudiendo. Porque... Lo he dejado simplemente en la playa y ya está. Va, pero paso de dar todo el rodeo luego para volver, tío. Vea. Lo que sí voy a intentar... Es lanzarle un misil. Vale. No... No surte efecto. A lo mejor sí lo ha surtido, pero... Como que no se ha notado dentro del juego eso, por lo menos. No sé cuál. No sé cuál. El caso es que nos vamos a esta nueva casa... Hacia adelante. Con el sol de fondo que parece que está cayendo. No debe de... Estar lejos. La noche. Vale. Ese muerto. ¡Hostia! ¡Bloqueo! ¡Oh! Espera, 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 espera. Me quiero detener, eh. Me quiero detener. Granada. Granada. ¡Qué bien lanzada la segunda, tío! ¡Sí, señor! La segunda, perfecta. La primera, no tanto. Vale, vale, vale. No ha salido mal. Las granadas han sido bastante efectivas. ¡Coño! La autopista. No, la autopista. ¿De aquí, putos? Autopista, no autopista. Estoy a vuestro lado. Las autopistas dejádmelas... En otro momento. En otro momento. A ver, espera, 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 espera. Espera. ¿Dónde tengo la pistola antigravedad? Que lo he olvidado. Ah, vale. Uno. Para que se vayan a tomar por saco estos. Al final me van a matar con una tontería. Hombre. Vale. Investigamos la casa, entonces. ¡Eh! Una de estas cosas para curarse. Perfecto. Ni siquiera es obligatorio que nos paremos aquí, pero bueno. Pensaba que sí, pero no. Debería salir despedida de la pintura. Le estoy disparando con una escopeta. O sea, yo creo que como mínimo debería, no sé, romperlo ahí en pedazos o algo. Ah, igual. Yo, este camión, tío. Completamente destrozado. Sin la parte de atrás ni nada. Sin el remolque. A ver. Aquí había un tío. A lo mejor le puedo coger la munición que soltó. Curioso, ¿sabes? Recargando un arma mientras estamos subiendo una escalera. No sabía si se podía hacer... Mierda. Ah, no, bien, bien. Pensaba que me había caído desde la escalera. Estaba ahí abajo. Eso no es la muerte, creo, pero joder. Hubiera hecho daño. Vale, pues seguimos entonces, ¿no? Es que no veo muchos motivos para quedarnos. Nos tendría una moscada en este puesto de control, pero ya está. Conduciendo con el vehículo por este prado tan hermoso, con esta carreterita bien señalizada, con las líneas discontinuas. ¡Sí! Vale. Hay que esquivar ese camión cisterna. A ver, por aquí. ¡Ya! ¡Uh! ¿Dónde la meto? Vamos a matar a la gente, ¿verdad? Bueno, aquí hay peque... Vale, sí, sí, espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Guanda! Otra nave de guerra, no me jodas. ¿Esa es una nave que trae soldados en la alianza consigo? Sí, creo que no se... Sí. Va a venir a por nosotros. Vale. Tío. Están entiendo por ahí, ¿no? Vale, están rompiendo todos los tablones. Parece que están tomando posiciones tácticas o algo. Joder, las naves de guerra, tío. Bueno, aquí vamos a tener que estar paraditos un ratito, ¿eh? No podemos pasar con el vehículo. Hay una puerta al fondo. Mierda, me ha quedado su munición del rifle. Bueno. Vale, la nave se ha ido. Y creo que no vuelve más. Cuando ya nos lanzan los enemigos que nos tenían que lanzar. Vale, tenemos que abrir esta puerta. Y para eso, tenemos que coger tres baterías. Que una de ellas está colocada. Es una de estas excepciones que decía yo a la hora de coger objetos y colocarlos en lugares clave y tal para poder abrir acceso. Bueno, hay una excepción de estas aquí. La primera batería, veis que está colocada, ¿no? Estas lucecitas están verdes. Eso quiere decir que esa batería ha sido colocada correctamente. Hay que coger otras dos. Y una de ellas está debajo de un lavabo, creo. Sí, sí, un lavabo, literal. Un lavabo, no. Sí, un lavabo. Una de estas cosas para bañarse, ¿sabes? Dentro de ella. Bueno, pues una cosa de esas. Lavabo, video. No es un lavabo, lavabo. Es una bañera, vaya. Una bañera, literalmente. Pues si mal no recuerdo, una de esas baterías está en una bañera. Y la otra creo que está debajo de este coche, puede ser. A ver, los ladrillos estos. No puedo ni mover el coche, tío. Mira la batería ahí, sí. ¿La veis? Está aquí metida. Está metida dentro del coche, tío. ¿Cómo la saco? Hostia, voy a tener que ser mi mecánico aquí. O un bombero o algo para usar un serrote de esos para sacarlo. ¡Mira, mira! ¿Cómo tenemos que sacar la batería? Por la ventanilla del coche y todo. ¿Pero qué es esto, loco? Es como si nos hubiéramos dejado las llaves dentro del coche, ¿sabes? Si tuviéramos que sacar algo, vamos, rompiendo un cristal, ¿sabes? Mitiéndole presión a la fuerza y sacándolo de ahí, vamos. Con extremo cuidado. Perder las llaves del coche. Es como perder las llaves de casa. Es algo que es bastante inoportuno, bastante cómico, pero a su vez bastante triste que ocurre, ¿verdad? Provoca gracia y luego provoca tristeza, tío. Porque luego, claro, si pierdes esas cosas para hacer copias de eso, bueno, se supone que hay que pagar una cierta cantidad para poder hacerlo, ¿no? De dinero y tal. No mucho, pero bueno, en fin. Está aquí debajo, ¿verdad? La otra batería. Eso, debajo de esta bañera de aquí. Macía. Y la otra estaba en ese coche. Vale. Y con eso se debería abrir esa puerta. Me acuerdo que una vez simplemente lancé el coche por encima de los tablones, ¿sabes? Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Esta parte sin hacer lo de las baterías. Pero bueno, yo como lo quiero hacer de forma legal, pues he hecho lo de las baterías y ya está. Tampoco es difícil. Hombre, la primera vez puede ser un auténtico dolor de cabeza, ¿eh? Pero uno importante. Pero anda, cuando sabes cómo hacerlo. ¿Esto es explosivo? No, vale. No sé, parecía, pero no. Una vasija de estas que parecen funerarias, tío. Para guardar cenizas y familiares muertos y eso. Bueno, creo que... Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente zona y ya lo dejo ya. Creo que he hecho suficiente en este vídeo. Y menos mal, en este sí hemos avanzado bastante. Porque en el anterior con lo de la navecita de guerra de la mierda, dos huevos, tío. Aquello fue un horror. Dios, vaya luz. Se está haciendo aún más en ocho, diría yo, ¿verdad? ¡Hostia, esta parte ya! Chosa, que hay que arribar varias naves de guerra. Otra vez. Sí, tío. Aquí, de hecho, creo que... Se acaba la parte con vehículo. Con el buggy este. Esta es la última parte en la que controlamos el vehículo. Nada, esto va a llevarnos tiempo, ¿eh? Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y decidle adiós al señor buggy. No lo necesitaremos más. Hay que meter el buggy ahí, ¿eh? En ese garaje. Dice, eh, aquí. Sí, y hay que meter el buggy ahí. Están buscando tu coche. Mete el coche en el garaje. Y si hago eso, y en vez de meterlo en el garaje, lo desparramo por el barranco para que no lo puedan localizar nunca. Molaría poder hacerlo, pero no nos lo permite el juego. Bueno, eso. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, aquí lo vamos a ir dejando. Por una best occasion. Quitamiedos se llama esto. Quitamiedos, quitamiedos. ¿Por qué se llamará así, tío? Creo que tenía otro nombre también. No sé. En verdad no podemos continuar el juego si no metemos el coche aquí. No podemos matar a nadie. Me refugio aquí, tío. Como un inmigrante o algo de eso. Me sacan del país y me envían... Bueno, es que no sé en qué país he desarrollado el juego, así que... Me sería imposible conocer eso. Vamos a ver lo que nos aguarda un poco en el siguiente episodio. Casas. Esa casa de ahí. Otra casa de aquí. En el garaje no lo meto. ¡Oh! Estos sofás atorciopelados. Con estos tonos grises. Grises no, estos tonos amarillos, ¿no? Tirando casi a sepias, se puede decir. Y este verde. ¡Hostia! En uno de estos me quedaría yo todo sobado tranquilamente. Además, con la zona tan marítima en la que estamos. ¡Wow! Y el faro de fondo de vistas. ¿Qué te pareció el tema, eh? ¿Qué te pareció el tema? Un faro y todo, tío. Ahora empieza a girar la luz, el faro me eslumbra todo y me despierta ahí del sofá. Y yo me hago un brinco. Brin, brinco. 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 Adiós.